No sé qué hablan, no sé qué hablan La noche es larga, no podremos correr Hay que desnudernos, no nos van a caer Desesperadas, tenemos que oír Porque al que gritemos, nos van a oír No sé qué hablan, no podremos correr No sé qué hablan, no podremos correr La policía llegó No nos venía para tocar No nos venía para tocar No nos venía para tocar Gracias.